Muy buenas noches, pues hace pocos minutos este bus escolar venía bajando del colegio Vermont en la zona de Las Palmas, vía Las Palmas hacia el aeropuerto en Medellín, precisamente me encuentro con Camilo Zapata, director del CINPAD. Camilo, buenas noches, ¿y qué fue lo que ocurrió en la zona? Un bus escolar que colisiona con un poste. ¿Cuántos niños fueron accidentados en este...? Bueno, en este bus viajaban un total de 17 personas, 5, perdón, 2 adultos, 15 menores, que fueron atendidos por el personal del Cuerpo de Bomberos y los diferentes grupos de socorro. ¿Están fuera de peligro en estos momentos? Todos fuera de peligro, atendidos en diferentes setos asistenciales, sin ninguna gravedad. Nosotros continuaremos muy pendientes del desarrollo de esta noticia. Desde Medellín, Diámbres, continúen ustedes con más información en estudio.